Un hombre misterioso imparte justicia en las calles de Australia. Acaba con ciudadanos aparentemente normales, pero que son verdaderos monstruos. Termina detenido y entrevistado por el presentador más famoso del país, y ahí descubrimos que nada es lo que parece. Detienen a un hombre por un asesinato que cometió. Alguien dejó como evidencia un video que fue entregado a los medios de comunicación. Esto hace que se relacione a este criminal con el asesino serial que ha estado causando controversia en Australia, conocido como John Doe. Sin embargo, el sospechoso se niega a hablar a menos que lo entrevista el periodista Ken Rutherford en vivo. De esta manera, cumplen su petición un día antes del juicio. En el tribunal, será acusado del cargo de 33 asesinatos. El ahora prisionero se encuentra en la sala de interrogatorio con el periodista Ken. Este cuestiona el motivo por el cual lo eligió específicamente a él. El reo le afirma que se debe a su trayectoria y a su reputación. El periodista se muestra satisfecho con la respuesta, dando inicio a la entrevista con una serie de preguntas invasivas, entre las cuales está a confirmar si el sospechoso es el mismo John Doe. Sin embargo, el prisionero evade las afirmaciones cautelosamente con un toque de sarcasmo e ironía, porque su verdadera intención es transmitir la verdad detrás de sus actos, y no la que los medios intentan transmitir al manipular la información. O al menos, eso hace creer al periodista. Al día siguiente, el reportero Sam Foley transmite en vivo en frente del edificio de la Suprema Corte, donde en pocos minutos se anunciará el veredicto del sospechoso. Hay más de 100.000 personas en el lugar esperando para escuchar la decisión del jurado. En ese momento, sale un funcionario para dar un discurso y, posteriormente, anunciar el veredicto. Pero una gran explosión sorprende a todos y deja a muchos heridos en el lugar. Para entender la situación, debemos volver al pasado. Al momento en el que el famoso John Doe cometió los crímenes por los cuales está siendo acusado el prisionero. En los videos que el asesino serial elabora, este siempre se muestra con una capucha y una máscara. En la primera grabación que entrega a los medios de comunicación, habla sobre cómo solía ser un ciudadano común y corriente. Pero un trágico incidente le quitaría todo el significado a su vida, odiando su trabajo y su existencia. Pero esta presentación ha sido editada al igual que otras grabaciones. En el pasado, el periodista Ken ha dado seguimiento a los casos de John, por lo que entrevista a cada uno de los medios de comunicación que han transmitido el contenido del asesino. Entre los individuos que el periodista entrevista está Bobby, el director de un canal de noticias, Net News. Este le confiesa que la persona a la que John le confió la primicia de cada uno de los incidentes fue al reportero principal, Sam. A pesar de que el director al principio no permitió que transmitieran las escenas por el nivel de violencia que contenían, terminó aceptando que se mostraran con tal de tener en sus manos un contenido exclusivo que elevará el canal por encima de la competencia. Algo que lo caracteriza es que ignora el pasado de las víctimas por etiquetarla de innecesaria. En su opinión, las razones que pueden llegar a tener una persona para quitarle la vida a otra solo son excusas. Uno de los videos de John muestra el asesinato de un sacerdote captado a través de una cámara corporal, donde se evidencia cómo el sujeto entra a la casa del anciano y lo encuentra junto a una niña, mientras ella toca el piano. Y el religioso parece tocar otra cosa. John conoce a la pequeña porque la llama por su nombre, Sally, y le indica que vaya al teléfono y llame a su madre. Cuando el anciano intenta sacar al invasor, éste lo ataca llevándolo hasta una habitación donde se observa, a simple vista, miles de fotos y grabaciones perturbadoras de pequeños inocentes en circunstancias alarmantes. Después de ver toda esa evidencia, John Doe golpea y tortura al depravado hasta quitarle la vida. El reportero Sam incentiva a la población a no temerle a John, al menos de que alguno esté en la lista negra del criminal. Este es el eslogan que envuelve a la mayoría de las personas en una admiración hacia el asesino. La actitud del reportero crea ciertas sospechas en el periodista, por lo que Ken le pregunta al prisionero cuáles fueron sus razones para ceder la información a ese reportero. El prisionero le afirma que Internet sería el único lugar donde no alterarían su contenido, y Net News tiene una extensión en su canal en Internet. Aún así, Ken tiene el presentimiento de que Sam es un cómplice del asesino. Esto le lleva a acusar al sospechoso de promover el odio e incentivar a la población a que cometan crímenes en base a sus ideales. En otra de las intervenciones del justiciero, vemos a una mujer llamada Kate en una oficina de servicio social por abuso doméstico. Un trabajador social le aconseja a la chica que se refugie en un albergue, ya que se niega a denunciar a su esposo, dando absurdas excusas. En horas de la noche, Kate toma la ingenua decisión de contarle a su esposo lo que ha ocurrido en el servicio social, por lo que el sujeto se enfada y arremete en contra de su esposa, golpeándola salvajemente para dejarla tirada en el suelo, mientras sale de la vivienda. Pero en un callejón fuera de su casa lo espera John, dándole una fuerte y sangrienta golpiza. Esa misma noche, el trabajador social es detenido en un jeep por ir a alta velocidad. El policía solicita el permiso de conducir, y mientras el infractor alcanza el abrigo donde tiene sus documentos, una máscara blanca cae sobre el asiento trasero. Es el disfraz de John Doe, y el agente lo sabe muy bien. Sin embargo, el oficial permite que el sospechoso siga su camino con una simple advertencia. Todo esto mientras un helicóptero observa la situación desde el cielo, porque debido a la ola de crímenes de John, se ha activado un estricto patrullaje en la ciudad. Podemos comprobar por la grabación del mismo infractor que tal vez estamos observando al verdadero John Doe, quien es el mismo prisionero. El sospechoso se marcha asombrado, aunque conforme porque puede seguir con sus planes hasta llegar a su meta. Por otro lado, Ken se encuentra entrevistando al detective Clint James, quien relata sus inicios en la investigación y las prioridades en la resolución de la lista de crímenes en el país. Sin embargo, Ken muestra cierta indiferencia en los orígenes de las víctimas, alegando que no era relevante si eran delincuentes o inocentes porque después de todo, eran víctimas. Pero el detective expresa de alguna manera que más que un delincuente, John Doe fue un apoyo en la captura de criminales que habían sido impugnados. Mientras tanto, el reportero Sam continúa alimentando el interés de las personas hacia los actos del asesino en serie. Explica la situación legal de cada víctima, donde cada una de las personas, si pueden llamarse de esa forma, fueron detenidas en reiteradas ocasiones por delitos muy graves en contra de inocentes. Sin embargo, tuvieron una leve detención para ser liberados una y otra vez, insinúa así el pésimo sistema judicial. Además, Sam le realiza una entrevista a Murray Wills, el líder de Speak for the Dead, un grupo de seguidores de John que se dedican a defender el propósito del asesino en serie, a acabar con la basura del país y proteger los derechos de las verdaderas víctimas. Pero esto ocasiona que jóvenes inexpertos queden expuestos al peligro por intentar imitar a John. La vigésima víctima de John es un agresivo portero de una discoteca. Este sujeto le ha quitado la vida a un joven junto a un compañero de trabajo. Por este motivo, John sigue al portero mientras éste acosa a una chica y sutilmente le pincha el cuello con un parche de cianuro, ocasionando el colapso del sistema nervioso del portero, quien a los pocos segundos fallece. No ha quedado evidencia del caso, ya que el criminal tiene una gran habilidad para evitar que su rostro sea captado por las cámaras de vigilancia. Incluso el detective Clint tiene la sospecha de que se trata de un individuo con experiencia en el campo militar, pero no es el caso. El prisionero habla con el periodista sobre los miles de crímenes repugnantes que suceden a diario, mostrando su anhelo en que el resto de las personas promuevan la integridad. El periodista le reprocha todas las vidas que él mismo ha quitado, exigiéndole al sospechoso que justifique por qué él sí puede asesinar. Este intenta explicar de forma clara la situación por medio de criterios legales entre el homicidio justificado y el asesinato. El primero se da cuando una víctima le quita la vida a su agresor, mientras que el segundo será cuando el agresor acaba con su víctima. Pero si el agresor pierde la vida por un tercero, ya no sería etiquetado el crimen como un asesinato, sino como un homicidio. ¿Por qué? Porque la amenaza ya no existe por haber sido exterminada. Esa es la base de la convicción de John Doe. Esa es su ética. Todas las víctimas en los crímenes del vigilante representaban una amenaza para los ciudadanos. Ninguno tenía la honesta intención de dejar a un lado sus crímenes, sino más bien seguir cometiéndolos a escondidas. Entre tanto, el movimiento liderado por Murray hace su primera aparición. Desafortunadamente, tres jóvenes que participaban en el incidente pierden la vida. Este trágico evento provoca que los fanáticos de John coordinen mejor sus movimientos, actuando en grandes grupos para evitar el fracaso de alguna misión, o que algún participante resultara gravemente herido. Aunque según el reportero Sam, el hecho de que alguien resulte lastimado, es un hecho que cada integrante debió anticipar, ya que son como soldados, y más que soldados, vigilantes como el mismo John Doe. Pero el periodista Ken no está de acuerdo, pidiéndole a Sam un mejor argumento. Y este le explica que un vigilante es quien falta a la ley, o rompe las reglas para castigar a un criminal, guiándose por la moral y la ética, lo que piensa que es correcto e incorrecto. En cambio, los soldados son enviados a otros países poniendo su vida, y la de muchos inocentes en peligro porque su país natal le indica que eso es lo correcto. Pero a esto se le conoce como guerra, donde los grandes políticos han calificado las pérdidas humanas como daño colateral. Así también se puede calificar a las consecuencias del movimiento. Los voluntarios se están sacrificando por hacer justicia ante la negligencia del sistema judicial. La última entrevista del periodista Ken es al defensor del prisionero. El abogado Alan Walker, quien se mantiene positivo debido a la cantidad de seguidores de su defendido. Además, tiene en su poder 32 listas con un gran número de personas que afirman haber visto al prisionero en otro lugar, lejos de donde se cometieron los crímenes. Una lista por cada crimen, añadiendo además que solo podría ser culpado del último asesinato por tener como prueba refutable la grabación del crimen número 33, donde el prisionero muestra su rostro claramente. Añade, con total confianza, que alegará locura temporal para justificar el hecho de que su defendido aceptó los otros 32 crímenes en otro video que fue transmitido. Sin embargo, el periodista se muestra incrédulo ante lo que el abogado quiere hacer creer al juez, cuando todos saben la verdad. Pero Alan insiste en que su opinión y la de él mismo son irrelevantes, solo importa lo que el juez opine. Pero, ¿qué impulsó a John Doe a cometer tantos crímenes? Podemos observar cómo el prisionero se tortura al mirar el video de una mujer llamada Mary, que lamenta la pérdida de su hija, Chloe, en su propia casa. Ambas fueron víctimas de un delincuente. John, totalmente enfurecido, va en búsqueda del asesino de la pequeña, pero planea algo mucho más estrambótico para este caso. Entregando a Sam una grabación que éste se encarga de divulgar, se transmite en Net News y en muchos otros medios de comunicación. Este es el popular video por el cual la identidad de John fue descubierta, el encuentro entre el vigilante y el delincuente Adam. Este es el culpable del incidente en casa de Mary, por lo que John lo ata a una silla y lo interroga por sus crímenes. Adam se niega a decir la verdad y el vigilante intimida al depravado mientras lo apunta con su arma y lo golpea. Sin embargo, continúa fingiendo inocencia. Por esta razón, John se quita la máscara frente a él y a todos los que observaban la grabación. Parece que el depravado lo conoce de algún lugar. Resulta que este sujeto, que antes conocimos como el supuesto John Doe, además es el padre de la pequeña a la que Adam le quitó la vida. Después de un escandaloso quiebre por parte del dolido padre, este le explica ante la cámara todas las opciones que analizó para ejecutar una venganza. Pero ninguna de las alternativas le gustó. Una venganza no es un motivo correcto para impulsarlo a cometer un crimen. Mejor es el término de justicia, aunque sea por mano propia. Si iba a romper las reglas, al menos debía hacerlo por un bien común, para proteger a las personas indefensas. Una vez que John ha torturado psicológicamente al delincuente, le indica que ya es hora de su fin, por lo que Adam muestra su verdadera personalidad, dejando salir una serie de afirmaciones desgarradoras del asesinato de la pequeña. Así se ha puesto en evidencia frente a miles de personas que la mayoría de los criminales nunca cambian. Pueden valerse de muchas mentiras para engañar a las personas y obtener el perdón, comportándose como si estuvieran arrepentidos de los crímenes que cometieron. Pero en el fondo de sus corazones solo existe la maldad, y allí permanece latente hasta el momento en el que fallecen. Esto es una gran parte de lo que tuvo que soportar este dolido padre, hasta poder mostrarle al mundo el verdadero rostro de un degenerado detrás de la fachada de una persona normal. Ha puesto de ejemplo a Adam, el retorcido que destrozó su vida. Después de este último crimen, el vigilante fue detenido en la escena del crimen. Volviendo a la entrevista con John y Ken, ambos hablan sobre el perdón. Y aunque el periodista lo cuestiona por no haber perdonado a sus víctimas, este le explica que sacó a muchos individuos de su lista por haber mostrado arrepentimiento, o por no haber vuelto a delinquir durante mucho tiempo. John Doe le hizo un seguimiento a cada una de sus víctimas. No fue un acto a la Sara. Estudió cada paso en su camino. Sin embargo, Ken tiene un sucio as bajo la manga. Ha arreglado que Sally, la niña a la que salvó del perverso sacerdote, asista a la entrevista con su padre. Y aunque parece un conmovedor encuentro, lo que Ken realmente intenta es probar que John acepte ese crimen. Sally y su padre le agradecen a John, pero este no tiene más opción que ignorarla, a pesar que en su interior quizás se siente reconfortado. En consecuencia de que Ken no obtuvo lo que quiso, arremete contra el prisionero. Este, al sentir que el tiempo se acaba, aprovecha una de las cámaras para hacer un llamado a la población a que abran los ojos y se protejan mutuamente, en lugar de mirar hacia otro lado cuando una persona indefensa está en peligro. Una vez que ha terminado de hablar, simula tragarse una pastilla de cianuro. Pero se trata de una trampa. El prisionero necesitaba crear la situación apropiada para tener a Ken entre sus manos y de esta manera poder quitarle la vida. El periodista Ken, al igual que las demás víctimas del vigilante, tenía un pasado muy oscuro. Hacer esto provoca que John Doe cumpla una vez más su justicia, aunque le corresponda terminar en prisión.